Buen día. Hola Mateo, ¿cómo estás? Buen día. Bien. Bueno, contame un poquito cómo va a ser esta movida de algo que es realmente importante, ¿no? La vacunación antirrábica. Sí, sí, sí. Como siempre hacemos hincapié en los micros, las vacunaciones son muy importantes para prevenir enfermedades graves. En este caso, la rabia es producida por un virus y es una enfermedad mortal. Y lo que tiene, el agravante que tiene es que es zoonótica, o sea que no solamente produce la muerte en la mascota, sino que lo puede transmitir a los humanos produciendo también la muerte. Entonces, es muy, muy grave. Como hemos hablado en otras oportunidades, el virus de la rabia se transmite por la salida, entonces ante una morredura de un paciente portador de rabia, contagia. Bien. Entonces, fundamental, la prevención y las vacunas para la rabia deben colocarse anuales para proteger a la mascota de la rabia. En esta oportunidad, vamos a hacer la campaña antirrábica, que es una campaña que es gratuita, que es organizada por la Municipalidad de Hernando y el Círculo de Veterinarios de Hernando. Y lo vamos a hacer en diferentes puestos, en los cuales tienen que llevar a sus mascotas, perros y gatos, y va a estar desde las 8 de la mañana hasta la 1. Bien, bien. O sea, la posibilidad de vacunarla, vacunar al animal, tanto el perro como el gato, totalmente gratis, es una oportunidad que no hay que dejarla pasar el agua. No, 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 es una buena oportunidad siempre estas campañas que tratamos de hacer. Nosotros, todos los veterinarios, tenemos pacientes los cuales llevan sus vacunaciones anuales en las clínicas. Claro. Estos pacientes, si tienen sus vacunas al día, no hace falta, obviamente, que le pongan la vacuna en la campaña, porque ya la tienen y ya están protegidos. Sí. Si esa vacuna está próxima a vencerse o faltan pocos meses, sí puede aprovechar esta oportunidad. Claro. Y colócársela. Y, obviamente, el que no tiene la vacuna, lo ideal es que asista. Como les dije recién, es muy grave la enfermedad. Ahora nos informaron que hubo un paso de rabia informosa, rabia transmitida por perros, que es raro, pero, bueno, se dio un caso. Entonces, siempre eso nos alerta a que muchas veces la sociedad, la gente cree que ya no existe la rabia o minimiza la vacuna de la rabia. Claro. Nos pasa todo el tiempo que nosotros, bueno, por suerte no me pasa a mí tanto en la clínica, pero por ahí en general, que se ponen las vacunas de parvirus, de moquillo en los cachorros y la de la rabia no. Es como que esa vacuna la gente como que no le da la importancia que se merece. Y es igual o más grave que las otras enfermedades. Entonces, bueno, hay que tomar conciencia de eso y hay que vacunar. Y ya que ahora tenemos la oportunidad, obviamente, acercarse y vacunar a la mascota. El año pasado, el anteaño, no me acuerdo, había habido un caso en Río Cuarto, ¿no? Hay casos. Continuamente van surgiendo casos. En la provincia de Córdoba hubo, bueno, ahora hay una en Formosa. La rabia está controlada y hay, digamos, pocos casos porque se vacuna. No es una enfermedad que no existe más. Está controlada con vacunación. Si nosotros no vacunamos, empezamos a tener casos. Bien. Con respecto a qué tiempo, ¿el año pasado se vacunó? No, el año pasado no se vacunó. O sea que estamos a dos años, por lo menos, de la última vacunación gratuita. Gratuita, sí. Bien. En las personas, los tutores, se pueden acercar a cualquier veterinario de Hernando que la vacunación se coloca en los planes sanitarios. Claro. Estas vacunaciones son para abarcar, bueno, como dije recién, la puede aprovechar cualquiera que necesite la vacuna, pero son para abarcar, por ahí, mascotas que no llegan a las clínicas. Claro. Y que serían potenciales transmisores del virus. Claro. Ahora, una pregunta que me la están haciendo acá por WhatsApp. ¿Qué pasa con los perros callejeros? Los perros callejeros, a ver, hay un porcentaje altísimo de, entre comillas, perros callejeros que tienen dueños. Entonces, estaría bueno que esos dueños de perros callejeros los acerquen al puesto. Después, los pocos perros que quedan en la calle, que no tienen dueños, el agente de SOS Vida se va a hacer cargo, vamos a vacunar en el refugio, así que todo eso está cubierto. Ah, bien, bien. O sea que si alguien tiene algún perro a mano, como quien dice que le da agua, que le da comida, que está en la calle, pero que está contenido, hay mucha gente que los contiene frente a la vivienda, que por favor... Sí, pero hay muchos perros que están en la calle y que tienen dueños. Bueno, claro. Entonces, esos perros que están en la calle y tienen dueños, el tutor debería acercarlo al puesto de vacunación. Claro, claro. Sí, 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 obviamente. Si tiene dueño. Y si no tiene... Y si no tiene, sí. O si lo acerca la persona que le da agua y comido, te repito, la protectora también ha hecho un plan para eso, se le han dado unas carnes especiales a ellas para que tengan, como tienen tantos perritos que se hacen cargo, bueno, van a tener un plan de que se los va a vacunar. La idea es cubrir la mayor cantidad de perritos posis y enfocar en esto. Están por ahí los que no van a llegar a la veterinaria a ponerse la vacuna. Una de las cosas que siempre noto yo en las campañas, y será quizás por lo difícil que resulta llevar el gato, el gato me parece que tiene una menor cantidad y debe tener la misma posibilidad de transmisión que un perro. Sí. ¿O más? Sí. Igual, igual o más. O sea, ¿cuál es el tema? El hábito del gato de cazar y el principal transmisor de la rabia ser el murciélago, muchas veces el gato está más sujeto a contagiarse de la enfermedad. Mira vos, mira vos. Nosotros hacemos hincapié también en el tema del transporte de los animales, o sea, el perrito debe ir con bozal y correr. Y los gatitos, lo ideal es que vayan en un lugar seguro, una jaulita de transporte, algo seguro, porque bueno, vos has estado en las campañas, un lugar donde se juntan muchísimos perros, y llevar un gato por ahí es complicado. El gato se estresa, se puede escapar, y bueno, obviamente que nosotros queremos evitar el accidente. Pero bueno, el que decida llevar su mascota, el gatito, tiene que tener mucha precaución. Claro. Porque en ese momento, bueno, se puede escapar. Sí, porque si se llega a escapar, en ese momento no lo agarra más, asustado. No, y está sujeto que lo agarren perros, porque hay muchos perros. Claro, claro, claro. Bueno, nos vemos el sábado, entonces, desde las 8 de la mañana. Antes de terminar, se quería aclarar cuáles son los pacientes que deberían vacunarse, como dijimos, perros y gatos, mayores de 4 meses, pero algunos tips de los que no deben vacunarse. Para que no lleven, y muchas veces no llevan, nos dicen, está preñada. No, no se puede vacunar. Bueno, entonces, para evitarles el viaje, las terras preñadas no se pueden vacunar. Los cachorros que están en plan sanitario y están con vacunas colocándose, no se pueden vacunar. O sea, hay que terminar el plan sanitario y después se le coloca la antirrábica. Y perros enfermos que estén transcurriendo con una enfermedad, no se pueden vacunar. Hay pacientes con enfermedades crónicas, problemas cardíacos, problemas cardinales. Bueno, eso, cada uno consulta con su veterinario que le aconseja. Claro, claro. Pero esas serían las cosas que no se pueden vacunar. Si recibe una vacuna que hace menos de 21 días, no se puede vacunar. Ah, cualquier tipo de vacuna. Cualquier tipo de vacuna. Pero si pasaron menos de 21 días, no se puede colocar. Por eso, en los cachorros que están con planes de vacunación cada 21 días, hay que terminar el plan y después la antirrábica. Algo que justo le toque la antirrábica, obviamente, aprovecho. Bien. Bueno, más que completo el informe, así que el sábado a llevar a vacunar las mascotas. Bueno, nos vemos el sábado. Gracias, chau. Chau, chau. FM 2000, la radio que siempre está.